La noche en la pequeña ciudad de Firebill era tranquila y apacible. La luna llena iluminaba el cielo oscuro mientras una suave brisa soplaba entre los árboles. Sin embargo, pronto todo cambiaría debido a una tormenta eléctrica que estaba por venir. En el cielo, nupes negras se empezaron a acumular con rapidez y los truenos comenzaron a retumbar en la distancia. La gente empezó a cerrar sus ventanas y prepararse para lo que venía. Y en poco tiempo, la tormenta llegó a la ciudad. El viento soplaba con gran intensidad mientras los relámpagos iluminaban el cielo. La lluvia caía en una cortina negra que dificultaba la visión de todo. Los truenos sacudían los edificios y la electricidad se cortaba cada vez con mayor frecuencia. Todo el mundo se encerró en sus hogares, intentando esperar la tormenta hasta que pasara. Pero en una de las casas, la familia Brown estaba a punto de enfrentar algo mucho más siniestro. Era una noche normal para Claire Brown y su familia, hasta que la tormenta llegó y dejó a todos sin electricidad. Claire trató de calmarse diciéndose a sí misma que simplemente debían esperar a que la tormenta pasara, pero luego empezó a escuchar ruidos extraños. Primero pensó que eran los árboles chocando contra su casa, pero pronto se dio cuenta de que eran algo diferente. Los ruidos se hicieron cada vez más fuertes y fue entonces cuando Claire empezó a preocuparse. Decidió que necesitaba investigar y aunque su marido trató de persuadirla de que no era una buena idea, ella insistió en ir. Tomó una linterna y empezó a caminar por su casa, siguiendo el sonido de los ruidos que se hacían cada vez más intensos. Finalmente, llegó al sótano, y al abrir la puerta, fue recibida por la oscuridad y el sonido de algo moviéndose. Claire sintió un escalofrío por su espalda, pero decidió que necesitaba investigar un poco más. Encendió su linterna y bajó las escaleras, pero cuando llegó la mitad de ellas, la linterna dejó de funcionar. La atmósfera se volvió aún más opresiva y Claire comenzó a sentir un miedo irracional. De repente, un rayo iluminó todo el sótano, y lo que Claire vio la odorizó. Había un ser extraño con tentáculos y garras que se arrastraba hacia ella. Claire intentó huir, pero el ser la alcanzó y la arrastró hacia el fondo del sótano. Cuando su familia la encontró la mañana siguiente, estaba muerta. Nadie supo que la había matado, pero todos en la ciudad sabían que algo extraño estaba sucediendo. La tormenta eléctrica continuó durante varios días, lo que mantuvo a la gente encerrada en sus hogares. Pero para algunos, encerrarse no fue suficiente para mantenerse a salvo. Una pareja que había estado paseando a su perro esa noche desapareció sin dejar rastro. Todas las señales apuntaban a que algo horripilante había sucedido. Y mientras la tormenta continuaba, más y más personas comenzaron a desaparecer. Los que se quedaron en sus hogares estaban constantemente preocupados de que algo los atacara desde afuera, pero pronto se dieron cuenta de que quizás la verdadera amenaza estaba dentro de sus propios hogares. La tormenta eléctrica fue en efecto la culpable de los peligros que acechaban a la ciudad de Fairview, donde los horrores no se detuvieron hasta mucho después de que la tormenta había pasado. Nadie sabía que había desencadenado esta serie de eventos, pero lo que sí sabían era que nunca habían visto algo así en sus vidas antes, y esperaban nunca volver a verlo otra vez. La tormenta eléctrica fue en efecto de los peligros que se quedaron en efecto de los peligros que se quedaron en efecto de los peligros.